Queremos lanzar la Expo Futuro 2023, invitar a todos los estudiantes que están por egresar de los colegios secundarios, de la modalidad técnica, de adultos, de colegios estatales y privados, a participar de la Expo Futuro, que este año se inicia el 31 de agosto en Cachi y va a culminar el 22 de septiembre en General Güemes. Este año en Salta Capital se va a hacer los días 17, 18 y 19 de septiembre en las instalaciones en el predio ferial de Coprotab. Es por ello que el objetivo principal es, sobre todo, dar a conocer la oferta educativa de nivel superior, pública, privada, de los institutos de formación docente, institutos de educación superior y, por supuesto, también los centros de formación profesional. Como dice Mariel, damos a conocer la oferta educativa de la provincia de Salta y, como nos pidió nuestro gobernador y el señor ministro de Educación, la vamos a desarrollar no solamente acá en Salta Capital, sino en ocho localidades del interior, a diferencia del año pasado, que la realizamos en cinco localidades del interior. Este año extendemos a tres localidades más, de manera de que los estudiantes puedan conocer la oferta educativa desde sus lugares de residencia. Empezaremos en Cachi, el 31 de agosto, en San Antonio de los Cobres, el 1 de septiembre, Joaquín B. González, 4 de septiembre, Tartagal, el 5, Orán, el 6, Rosario de la Frontera, el 7, metan el 8, luego vamos a tener unos días de receso por las festividades del Milagro y continuaremos en Salta Capital, 18, 19 y 20 de septiembre, para realizar la última concentración en General Güemes, el día 22 de septiembre. Las fechas y cada uno de los lugares donde vamos a participar. Es importante también mencionar que la oferta educativa la presentan las tres universidades locales de la provincia, Upateco, Universidad Nacional y la Universidad Católica, así como cada uno de los institutos superiores que presentan las carreras técnicas y las carreras de formación docente. Además de los stand informativos, vamos a tener charlas sobre diferentes temáticas, como inclusión, fortalecimiento emocional, proyecto de vida, y vamos a seguir sumando este año, por segunda vez consecutiva, el streaming para poder llegar a más estudiantes de la provincia. Este año pensamos llegar al 100% de los estudiantes, porque para aquellos que no puedan participar de manera presencial o de manera virtual, pensamos hacer una jornada institucional con un referente docente por institución y también vamos a enviar podcasts propios de la Expo Futuro para que los estudiantes puedan conocer la oferta educativa de la provincia, que es el objetivo de la Expo Futuro. Creemos firmemente que la Expo Futuro 2023 continúa siendo una experiencia muy significativa para todos los estudiantes de la provincia, que les ayuda a tomar mejores decisiones para su futuro, y es por ello que la consideramos crucial para esta etapa de la vida. A todos aquellos que estén por regresar del colegio secundario para conocer la oferta educativa de la provincia y que puedan tomar una decisión informada en todos los stands que van a tener la oferta, los días que mencionó Mariel y en las sedes, y los horarios que les van a comunicar desde las direcciones de nivel a cada uno de los colegios. Los esperamos a todos y a todas para este evento que está pensado por y para ustedes. Muchísimas gracias.